El sargazo es la principal preocupación del 2019 para la Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo, por lo que se está solicitando un presupuesto de 250 millones de pesos para contratar servicios de contención, limpieza y disposición del alga en mar y playa, independientemente del financiamiento para investigación que se promueve por medio de los Consejos Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología y de la Sectur, señaló su titular Alfredo Arellano Guillermo. Se está trabajando en Puerto Morelos, Jancún, Tulum, Majahuala, Cumal. Playa del Carmen se elabora en la limpieza de playas y la colocación de barreras para contener el sargazo, actividades que estarán concluyendo a principios del próximo mes. En los trabajos de contención, recolección y disposición del alga ya se invirtieron más de 60 millones de pesos. El próximo año se analizará con la nueva autoridad federal y los municipios cómo abordar esta problemática y cuál puede ser la mejor opción metodológica para atenderla.